El Registro Civil se actualiza y se acerca más a la ciudadanía. Con la encomienda de acercar sus servicios a la ciudadanía, el Registro Civil implementará su primera unidad móvil. Este sábado 27 de mayo empezará sus funciones la primera unidad móvil del Registro Civil, con el cual se llegará a distintos puntos del Estado. Entre los servicios que se contaran están la corrección de actas, asesoría registral, corrección de corp y expedición de actas. ¡Gracias!